¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien! Pero hay un plato que es el mejor. Jimena. ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién abandona las cocinas de Masterchef es...? A esta altura no quiere que se vaya nadie. ¡Fito! ¡Bien! 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 ¡Grande Fito! ¡Bien! ¡Fito, está de más! Es la pastillita relajante que todos necesitamos en su vida. Y como debe ser, todos los días son viernes. Me voy a divertir mucho siguiendo el programa y viendo qué más ganar es, pero ahora... ¡Gracias! 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 Un aplauso para todos ellos. ¿Cómo es Emilia como hija y qué te parece tenerla ahora en esta cocina? Como hija excepcional. Hermosa, divina. Cocinando, bueno. La cocina, esta vez, tiene un ingrediente especial. Es Mabel. Estás con la bebé, colgando. Y yo le digo, tráeme unas bollas, tráeme dos sarténes. Tráeme algo para cernir. Ambos somos estresarnos muy fácil. Agarré el colador, no lo laves. Es mejor técnico, después cocinero y después peruquero. Le cortaba el pelo al chico, pará, no puedo, no me dejas tocárselo. No, no se hace así, es así. Al otro lado. Yo, la verdad, con la cocina cero. Tenemos que sofitar las berigenas, mamá. Ella odia todo el... Porque se le ensucia el pelo. Soy la versión superada. Pero mirá la cancha, creo que en esta cocina es de las personas que más ha dominado el cuchillo, ¿eh? No sé por qué les sorprende, si yo soy igual. ¿Dónde está la morcilla? ¿Acá? No, 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 estoy lavando el pozo, la morcilla no. Es mentira, el de lleno de morcilla. Tenemos tres platos que son estrellas. En el fondo, dos platos con problemas de puntos de cocción que son graves. El jurado ya deliberó y ha tomado una decisión realmente difícil. No irán a echarlos a los dos. Por decisión del jurado, los dos juntos... Se nos aprieta el corazón. Me dejan loca. Con el seguro de asistencia en viajes de SEM, con el respaldo de Universal Assistance, solo pensán disfrutar. Solicitalo hoy al 2711-0101. Crandon Gastronómico es la escuela de cocina de más trayectoria en nuestro país. Innovación, técnica y más de 100 años en economía doméstica, cocina y gastronomía caracterizan a Crandon Gastronómico, la escuela de cocina de Masterchef Uruguay. ¡Sem, no! ¡Sem, no! ¡Sem, no! ¡Sem, no! ¡Sem, no! Ah, no me estoy mi look hoy. Mirá lo que me puse. O sea, hoy piné el pelo, la lentejuela, porque la semana pasada estuve ahí de flojito, flojito. Che, Frankie, ¿qué onda? ¿Vos siempre va a faltar uno? No entiendo. Ya no vamos a estar nunca más completos. Sí. Por favor, ¿me lo pueden llamar a Paul y Silva? Para que yo, el programa que viene, capaz que no puedo, se me complica. Gracias. Vamos chiqueando eso. Hay bancos para todos. Hay bancos para todos. Lo dijimos la semana pasada, eso. Ay, ay, sí. A medida de que nos vamos yendo, vamos subiendo el bar y no hay que estar parados. Nos miramos todos y somos poquitos. Y bueno, viste, la vida es así, viste. Somos menos, se escucha menos ruido, somos menos cuerpos en la vuelta. Desde que hicimos comida de la India, le estoy poniendo grama, sal al mate. Mañana hacemos fideos con tujo y le pone queso parmesano al mate. No, no, no. Yo ya dije, si fuera de mate la competencia o maquillaje, le ganaba a todes. Ah, sí. A todes. Yo quiero cocinar ya. Vamos a cocinar. Yo le voy a cocinar. Siempre a las cocinas de Masterchef se entra con toda la energía. Es deber de Masterchef. ¡Qué bonito todo! ¡Vamos! ¡Bravo! Sí. Veo que hay cajas misteriosas y ya empieza uno a temblar. Participantes, es un placer volver a encontrarnos en las cocinas más divertidas y más dramáticas de la televisión. ¡Bravo! ¡La cocina de Masterchef Celebrity Uruguay! ¡Bravo! No me gusta nada lo que acabo de escuchar. No me gusta lo que acabo de escuchar. Me hace de cuenta que no lo dijo. En el desafío pasado se respiraba tensión en la competencia. Se queda claro que ninguno quiere perder. Así que queremos felicitarlos por el amor que le están poniendo a la cocina. ¡Gracias! La competencia está muy avanzada y cada vez son menos. ¿Se conforman hasta llegar acá? ¡No! 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 Hoy por temas personales no puede estar con nosotros Frankie. Y como ya lo decíamos, la competencia está muy avanzada. Estamos en una etapa en que ya no hay más lugar para suplentes. ¿Y ahora? El que falta ya. Ya. ¿Qué va a pasar con Frankie? ¿Qué se hace con Frankie? ¿En qué situación queda Frankie? Así que en su tiempo adecuado se van a enterar cuáles son las medidas a tomar. Está como un poco cruel el jurado y vino como metiendo el dedo en la herida. En la mesada hay cajas misteriosas con sus nombres. Así que por favor vayan atrás de su caja. ¡Let's go! ¡Gracias! ¡Gracias Chef! ¡Ay no! Ya veo. Ya veo que se viene. En las cajas misteriosas siempre puede haber ingredientes que lo sorprenden. Que le generan alegría, le insuflan poder, están realmente felices. Les pueden generar decepciones o alivio. Igual. Estoy confiada que abajo de esas cajas no hay comida. Necesariamente ahí hay algo relacionado con algo que es tuyo y solo tuyo. Si no, no tendrían nombres las cajas misteriosas. A veces hay elementos que los acercan al balcón y hay otros que los empujan directamente a la eliminación. ¡Oh! ¡Qué tierno, Sergio! ¡Qué tiernalo! ¡Tiérnalo! Tenemos un alto, ¿no? Queremos ver hacia dónde lo lleva lo que tienen dentro de sus cajas en el día de hoy. ¡Ay no! Así que pueden levantarlas en 3, 2, 1... ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué guacho! Esto va a vender. Cuando veo la camiseta me di cuenta que es mi hijo. Conozco esa pieza porque se la regalaron a mi padre hace un tiempito. Él la tiene en su camisería. El muñequito de apego de mi hija Primavera. El muñequito Calú. El cuchillo de mi papá. ¡Ay, Tom! Anita, ¿qué es eso? Esto en realidad lo que representa es un carnicero. Mi papá es carnicero. Es el apoyo más grande que yo tengo en todo. Todo lo que quise hacer en mi vida fue el que me acompañó la primera vez que dije, papá, quiero subirme a un escenario a cantar. Él con los poquitos acordes que sabe tocar en la guitarra me acompañó y a partir de ahí me apoyó incondicionalmente en todo lo que yo decidí hacer para mi vida. Y me largo a llorar porque para mi papá es lo más grande que hay. Jime. Sí. ¿Qué tenés enfrente tuyo? Tengo a Calú, que es el muñequito de apego de Primavera, mi hija. Primavera, obviamente, es lo más importante que me ha pasado en la vida. Así que esto es un montón. Bueno, así que Primavera se quedó tranquila o no. Pero Calú está acá. ¿Qué sabe cómo está la hora que Calú está acá? Es un montón. Hay que hacerla rápido. Sí. Obviamente, lo que sea que va a venir está relacionado con ella y eso para mí ya moviliza todo lo que te puedas imaginar. Ronco, vos que tenés la camiseta de mi hijo más chico cuando estuvo en Salamanca. Me trae un recuerdo bastante bueno. Si bien todos sabemos lo que estamos en el fútbol, yo, el chino, que a veces te toca viajar. Él con 17 años viajó a España. Lo agarró la plena pandemia y estuvo un año y medio sin verlo. Y esto para mí es muy importante porque él ahora todavía sigue con su carrera y lucha y lucha y lucha y lucha. ¿Qué es lo que tiene que hacer en la vida? Luchar. Y no soy de que verme seguido, pero últimamente me voy quedando sin Nasta. No sé qué me pasa. Nubel, ¿qué es lo que tenés ahí adelante? Bueno, esto es parte de mi vida. Un anillo muy especial. Un anillo que se lo regalo a mi esposa cuando cumplimos 40 años de casado. Y bueno, una emoción tremenda. Toda una vida. Cuando uno hace un proyecto de vida, uno piensa que va a durar mucho. Puede no durar mucho, son las cosas de la vida, pero cuando se llega a estar 40 años juntos, es mucho. Gracias, Mabel. Es una excelente compañera, una gran persona. Y es la que me banca. Emilia, ¿qué tenés ahí enfrente? Esta es mi madre. Yo nací con motas igual que ella, pero yo a ella nunca la vi con rulos y motitas porque ella siempre se la hacía el pelo, toda la vida. Yo llevo 47 años viéndola con el pelo lacio. Y yo decía, ¿de dónde saqué yo esto? Y ella me llevaba cuando era chica a la peluquería con ella. Y asumir mis rulos fue encontrar parte de la esencia de mi vieja. Pero, además, asumir la intensidad de mi madre y comprenderla como madre, en realidad fue cuando fui mamá. Porque su incondicionalidad, su carisma, su alegría permanente, su intensidad, aprendí todo de ella. Así que gracias, vieja. Los ruleros. Todo esto se ha sacado de los ruleros de mamá. Chino, ¿qué te tocó a vos? A mí me tocó la camiseta y los zapatitos. ¿De quién son? ¿Son tuyos? No, del amor de mi vida porque creo que cuando sos joven y tenés un hijo a los 20, creo que ahí es cuando descubrís el amor. Vos te podés enamorar cuando sos chico o estás de novio, unas cosas, la otra. Pero el amor de un hijo no se compara con nada. También tengo eso de que me fui joven de Uruguay, irse y dejar a un niño chiquito acá. Muchas de las cosas que hice de estar afuera, el sacrificio de estar solo y llorando afuera porque extrañaba a mi familia, extrañaba a Uruguay, extrañaba a mi hijo, fueron todas por él. La felicidad no te la da el dinero, te la da las pequeñas cosas como compartir una fiesta escolar con tu hijo cuando tenía 6, 7 años. Adrián. Esta es Clarita, una de mis hijas. Le encanta el manga, le encanta dibujar y tiene como una condición nata para el dibujo. Ella hace estos dibujos y me despierta de pronto en la noche y dice, mirá lo que hice. Me gusta mucho el espíritu de ella y el espíritu de Julieta porque a las dos les gusta el arte. Así que esta es Clarita pero también es Julieta porque la estimuló para un cuaderno más para seguir creando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Tab, quedas tú. Contanos. Es el cuchillo de mi gaucho favorito, que es mi papá. Es el cuchillo que estoy viendo, era de mi abuelo. Es el cuchillo de mi papá que lo lleva todo el tiempo. O sea, él se levanta y se mete el cuchillo ahí. O sea, tiene el cuchillo todo el día para cocinar, todo soluciona ropa, todo lo que tiene con el cuchillo lo soluciona. Mi padre salió del campo chiquito. No terminó la escuela y hoy hace más cuentas en su mente que una calculadora. Tiene su empresa. Y hay algo que admiro mucho de él, que creo que es, aunque no le parezca mentira, mi padre es un gaucho todo el tiempo y él va a hacer las reuniones de trabajo vestido de gaucho. O sea, todos de traje y mi padre gaucho. Entonces, siento que un poco tengo eso de él, ¿no? Como no perder la esencia de lo que sos. Que lo admiro un montón por todo lo que él enfrenta día a día. Hoy están transitando una enfermedad muy fuerte y cómo él se levanta todos los días. Y también conmigo, ¿no? Porque ha tratado de transformarse para aceptarme a mí. Porque más allá de mi sexualidad, soy todo esto, o sea... ¡Soy todo brillo! Soy todo brillo de chiquito. Y mi padre... Hay una cosa que... Yo sé que mi padre sufrí un montón y que... Pero a mí nunca me lo hizo notar. Cambió desde hacer comentarios a la mesa, de nunca decirme nada a mí, de yo llegar y le veía la cara como diciendo, ¿qué se pudo? O sea, la cara... Pero él a mí nunca decirme nada. Nunca hace me sentir incómodo. Y lo admiro por eso. Cómo cuida a mi mamá, lo esposo que es, lo padre que es. Y es un gaucho hermoso que amo con toda mi alma y que pelea todos los días por su vida. Y me cuida y él... Si algún día tuvo miedo por lo que soy, es porque me hagan daño. Nada más que por eso... Y es el mejor padre que puedo tener, no sé. Muchas gracias, Pau. Línea al Natural de Centenario. Única con conservantes naturales, sin octógonos. Excelente fuente de proteínas y 97% libre de grasa. A lo largo de esta temporada han tenido que arreglárselas solos en las cocinas. Lejos de los afectos que, como lo han dejado claro en cada una de sus historias, significan mucho para ustedes. Hoy, de alguna manera, queremos que cada uno de esos objetos valiosos que tienen enfrente suyo los acerquen a sus seres queridos. Y cuando digo de acercarlos a estas cocinas, no es una metáfora. Estoy hablando literalmente. ¡Un aplauso para todos ellos! ¡Bienvenida! 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 No me imagino en ningún momento que va a aparecer ella en el estudio. Eso no me lo imaginé. Ya estoy llorando, redoblo. Redoblo ya. Jime, ¿vino en busca de Calú? Mirá, vino a buscar el muñequito y ya lo tiene en la mano. Está más tranquila, Pimavera. Un placer tenerla acá. Junto con la otra mami. Y acá está Lú, mi compañera también. Me pongo nerviosa. Están ahí, van a mirar, se van a quedar, van a cocinar. ¿Qué, qué, qué? Es todo pila. Anita, qué presencia, ¿eh? Ay, Dios mío. Preséntalo. Bueno, Donato, mi papá. Y al que justo le estaba diciendo, de la emoción se me descapitó el muñequito. Por suerte lo tenemos acá presente. El culpable de que yo cante folclore es él. Me ponía los auriculares en la panza de mi madre y ponía música en las guitarradas, en las comidas siempre. Papá con la guitarra y yo para ahí tal lado para cantar lo que sea. Sebastián, ¿qué te parece estar acá? Muy contento de estar acá, acompañando a mi padre. Es mucho para mí. Tanto para mí como para mi hermano y mi madre, lo es todo. Porque siempre está dispuesto a hacer lo que sea por nosotros. Y nosotros somos muy apegados a él y, bueno, acá está demostrado. Desde que soy chico siempre lo acompaño en todo. Ya sea en el fútbol, fuera del fútbol, los programas que va él. A donde vaya siempre voy con él. Mabel se emocionó cuando empezó a hablar de vos, ¿eh? 40 años. 40 años. Uno es parte del otro. Para él parece cinco minutos, abajo del agua. Es un proyecto que uno no sabe cuánto puede durar. Apuesta a para siempre, pero para siempre puede ser un día. Lo elegí y lo elegiría siempre. Él cocina mejor que yo, plancha mejor que yo, cose mejor que yo. Es una joya, una joya en bruto. Shirley, tenemos tus ruleros acá y vos estás así totalmente lastia. Bueno, sí. Yo nunca tuve motita. Me acuesto y me levanto con ruleros. Mi madre es un penal. Digo, ¿qué le habrá dicho a la producción? ¿Qué habrá contado de mí mi madre?